... Santo, Rubén es el papá del chico que hizo la denuncia, que fue el primero en hacer referencia a este sacerdote. Y en principio vamos a preguntarle a Rubén, ¿qué es exactamente lo que denuncia tu hijo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y hasta dónde está esa denuncia? Es decir, ya es judicial esta denuncia, ¿no? Sí, sí, sí. Ya la hicimos judicial. Esencialmente es algo que pasó el 13 de julio. Ellos tienen un grupo misionero, estaban recaudando fondos para viajar a Tandil, hacen obras de caridad, ese tipo de cosas. Y, bueno, este cura que tiene relación con él desde el año pasado, porque era su profesor de catequesis, tenía mensajes, digamos, más de lo normal. Y en este caso puntual, en la cocina del colegio, él baja en estado de ebriedad. Si buscan los videos que se viralizaron, lo van a ver. Se le acerca haciendo chistes, tocándolo, hasta que en un momento le agarra fuertemente de la cola, así es como Tiago quiere que lo mencione. Tiago se corre, el padre Arul, que es el capellán del colegio, ve esta situación, la minimiza sonriendo como que es un chiste, y vuelve a hacerlo. Dos veces hace exactamente lo mismo. Dos veces le toca la cola fría. Dos veces, exactamente. ¿Cuál es la relación previa con el colegio? Él es el profesor desde el año pasado de catequesis, y él es el coordinador del grupo misionero. ¿Esto lo toma de sorpresa o ella venía insinuándole ese comportamiento? Lo toma de sorpresa ese tipo de actitud tan directa. Sí, había insinuaciones, porque Tiago le tenía que reportar a él como coordinador del grupo misionero. ¿Bien? ¿Qué le decía que lo hacían sospechar a su hijo? ¿Cómo era el trato? ¿Qué mensajes le llamaban la atención? Demasiados mensajes que lo apreciaba mucho, que lo quería mucho, y hasta le llegó a mandar un mensaje donde le ponía te amo. ¿Ustedes no vinieron a hablar con la gente del país? Nunca lo sabíamos nosotros. Después hicieron el recorrido de todo lo anterior. Nosotros no lo sabíamos, y como pasa en estos casos, acá hay un tema. El capellán Arul es el único que ve esto como mayor, porque nosotros son los chicos compañeros menores, y él se va a dormir en esa actitud, dejándolos solos con este Pérez Jerez. ¿Bien? Y no dice nada. Esto es una semana antes de la salida del grupo misionero. Viajan a Tandil, y esta persona sigue estando con ellos. Entonces, lo que tendría que haber hecho Arul, Viviana, que es la coordinadora también, que son los responsables, es que esta persona no viaje con ellos. No que se suspenda el viaje, sino que no viaje con ellos. Una persona que tenía aparentemente antecedentes en su país de origen. Muchos. ¿Cómo es que desde aquí, de esta institución, lo tomaron para trabajar acá? Es una obra que se llama Don Guanela. Tiene varias sedes en Sudamérica, entre ellas en Chile. Él en Chile estuvo hasta el 2013, 20 años. Tiene muchas denuncias de abusos, muchas irregularidades. Y en el 2014 lo mandan para acá. Es como que allá está manchado, lo mandan para acá. Ahora acá, antes de la denuncia que la hicimos el miércoles, que a las 7 de la tarde vino la orden de la policía para que salga del colegio, antes de eso ya lo sacaron. No se sabe dónde está. No, nadie. Más allá de un comunicado que es para el todo. En tu caso, que sos el papá, que la denuncia la hacés vos, no te dijeron nada, no quisieron hablar con vos. No, me gustaría que Eladio Adorno, que es el responsable de toda esta institución, de la parroquia y del colegio, y así mismo el director Christian McDonald's, nos llamen a los padres, a nosotros, y nos den una explicación al respecto. ¿La denuncia de tu hija es la única? Por el momento, sí. ¿Cómo reaccionó su hijo? ¿Cómo les contó lo que había pasado y cuánto tiempo pasó después del hecho? Porque muchas veces las víctimas callan por una cuestión de vergüenza, porque no saben cómo abordar el tema. ¿Cómo fue el caso de su hijo? Fue lo que pasó. Cronológicamente, fueron a Tandil, volvieron, pasaron tres semanas. Una de las chicas que estaba en ese momento en el hecho, se lo contó a un preceptor, el preceptor al director, y el director a Eladio, que es el responsable de todo esto. Eladio lo llama a Tiago, lo felicita por su madurez, para no comentar esto y mantener, digamos, esto, entre comillas, encubierto. ¿Bien? Y ahí es donde Tiago quiebra. Tiago, ese viernes, después de hablar con Eladio, quiebra, me lo cuenta primero a mí, digo, se lo tenés que contar a mamá también, nos juntamos, pedimos reunión con ellos, tengo careo con Jerez y con Eladio, dicen que automáticamente lo van a apartar y nosotros al otro día iniciamos el tema de la denuncia. ¿Qué le dijo Jerez, justamente? Jerez no sabía cómo explicarse, pedía disculpas, reconoció el hecho, dijo que él habría tocado con su mano la cola, habría. Yo en ese momento le pedí a Tiago que se vaya y lo terminé de escuchar y después se retiró. ¿Él quedó expulsado del colegio o solo lo separaron del cargo? Porque tengo entendido que además vivía en este lugar, ¿él sigue viviendo acá o no? El colegio es todo, este edificio es toda la manzana, tiene tres pisos y en el piso de arriba viven los sacerdotes. Por pasillos internos se comunican y bajan a la cocina y tienen acceso a todo el colegio. O sea que los sacerdotes tienen acceso a todos los chicos. ¿Ustedes creen que en el instituto desconocían los antecedentes de este hombre? No creo, no creo, realmente no creo. Realmente no creo y el Adio, que es el responsable para tomar a Jerez, tiene que saber de dónde viene. Si yo te contrato a vos, pregunto tus antecedentes. ¿Bien? ¿Cómo está tu hijo ahora? Bien, gracias a Dios, acaba de ir de viaje, debe estar llegando a Aeroparque, se va de viaje de egresados y lo que él quiso ir es, lo que quiso hacer es ir a fondo para irse, desconectarse de teléfono y que todo esto continúe. Por ahora es la única, por ahora es la única, sé que hay trascendidos de que hay otros chicos, pero nada en concreto. Hay una denuncia judicial, entonces, ahora. Muy grave. Pero llama mucho también la atención esa felicitación a tu hijo para que termine acallando el tema. ¿Cómo ves esa actitud de parte de los directores? Eso es lo que más indigna, eso es lo que más indigna. Y están mandando comunicados, minimizando la cosa, diciendo que ellos, que confían en sus hijos en el colegio, etcétera, etcétera, y es imposible confiar en sus hijos en el colegio cuando estas cosas las saben, las tapan y no toman actitudes. Rubén, ¿en qué circunstancias se da el acoso? ¿Puedes volver a comentarnos nuevamente cómo se dio el episodio? En la cocina del colegio, acá en la cocina del colegio, donde ellos estaban haciendo empanadas para juntar fondos para el grupo misionero. En ese momento es donde él baja en total estado de debilidad, que si buscan están los videos, y es ahí donde se produce el hecho. ¿A cuántas personas de aquí, de la escuela, a cuántos sacerdotes, alcanza esta situación de encubrimiento que ustedes están denunciando? Y estaríamos hablando de Pérez Jerez, que es el actor, estaríamos hablando de Arul, que es el capellán, que es quien estaba en este momento en la cocina, y para mí el responsable mayor, que es Eladio Adorno, responsable de la parroquia y del colegio. Este es el testimonio del padre, del pibe que tuvo el problema con el sacerdote, y lo que señalan es que no está ya en el colegio, que no lo ubican en el colegio. Después que habló con el padre, parece que ninguna persona que no sea de la institución lo ve más, Ana. Yo le voy a dar datos exclusivos, Santo. Este cura que está denunciado, que viene denunciado desde Chile, desde el año 2011, escuche bien, Chile 2011, lo traen a Buenos Aires, a la Argentina, ahora fue trasladado a Santa Fe. presten atención a esto que les estoy diciendo. Les voy a dar datos exclusivos de la investigación que se lleva adelante. Desde el día lunes 12 de agosto, fue trasladada a una parroquia de la provincia de Santa Fe a solicitud de la congregación. Una solicitud de la congregación hizo que lo trasladaran a la provincia de Santa Fe. De la congregación a solicitud. ¿Cómo lo tomás eso? Es muy factible. Es lo mismo de siempre, o sea, de Chile lo traes acá, de acá te lo llevas a Santa Fe. ...le costó mucho hablar, pero entendiendo esta situación, ¿crees que hay más chicos que pasaron por lo mismo y que en ese momento callaron? ¿Se acercó alguno a otro papá? Lo cierto es que hay preocupación. Estuvo trascendido por lo... La preocupación es que ante esta denuncia lo que hacen es trasladarlo a una parroquia en otra provincia. Es más de lo mismo, santo. Sí. ¿No es más de lo mismo? Con los santes, claro. ¿No es lo que venimos criticando de la congregación y de las religiones en distintas oportunidades? Bien. Vamos a seguir con el tema que pongamos a establecer la comunicación con Juan Pablo. Tenemos una información.